Amigas y amigos, nos encontramos en la Agencia Municipal de Pueblo Nuevo. Me acompaña mi amiga, la agente municipal Margarita, el señor suplente, el síndico hacendario Jorge Castro. Y nos toca hoy inaugurar la construcción de red de drenaje sanitario en la calle 14 de julio, 19 de agosto, de la colonia 9 de mayo, de la agencia aquí de Pueblo Nuevo. Se van a beneficiar un poco más de 223 habitantes y son recursos federales que nos envía el presidente de la república. Gracias nuevamente por su presencia aquí en la colonia 9 de mayo, en la calle 14 de julio, efectivamente donde se va a llevar a cabo la inauguración de la obra red de drenaje sanitario, en la cual va a ser beneficiada por muchas familias. Entonces, agradecemos esta obra y todas las obras que ha venido inaugurando, señor presidente. Estamos muy contentos de que hoy en la colonia 9 de mayo se lleve a cabo esta inauguración. Gracias nuevamente, presidente. Sabemos que vamos a seguir trabajando de la mano. Sabemos que es un gobierno de compromisos y de resultados y estamos muy contentos. Gracias, agente. Muchas gracias. Oaxaca de Juárez 2019-2021. Un buen gobierno para todos.